Acabamos de empezar el final. Pregunta a cualquiera y te dirá que es cuestión de suerte o habla con Sam y te dirá que son faroles. ¿Verdad Sam? Ya, ya. Pero no es eso, no. Va de mantenerte jugando hasta que gana la banca. Puedo estar así todo el día. Voy a ver. No he llevado una buena mano, pero voy a ver igualmente. A ver, la clave es cuando Sam diga reparte. Parece que vamos a jugar un poco, ¿no? Tengo pareja de 10. Voy a seguirlo, total. Si al dinero no vale para nada, tío. Voy a ir a muerte. Nunca mejor dicho. Lo que pasa es que hay dos soldados aquí, eh. Ojo con los dos soldados que hay aquí. ¿Cómo salvamos eso, Sam? Voy a pasar también, ¿no? Si. Voy a pasar. Paso. Ok. La última. Uy, tengo doble pareja. Paso. Voy a subir. Subiendo, yo veo. Uy. Uy. Vamos a ver. Un as y un rey. Un as y un rey. Lo siento. No, más de la casa. Ah. Anda, mira. Tenemos las mismas cartas. Ja, ja. Entonces, subamos las apuestas, ¿vale? Buster. Jason Brody. O como coño te llames, lo he olvidado. ¿Te crees que soy estúpido? Sigamos jugando. Da el de la izquierda, ¿no? Me da que él no juega esta mano. ¿Sabes que vi tu pequeña reunión con Riley? Fue conmovedora. Y no suelo emocionarme. Debo admitir que te subestimé. Torturar a tu propio hermano. Destruir la mitad de mi organización. A ver. Eh... Me la juego, ¿no? No sé, tampoco tenía otra opción, ¿no? Que darle a jugártela. Ah, que puedo mirar la mano. 4, 5, 6, 7, 8. Tengo escalaera. Pero... Al final el casino siempre gana. Te perdono. A ver. Dime tu precio. Todo el mundo lo tiene. ¿Mmm? Sois todos marionetas y yo manejo las cuerdas. El sistema fue diseñado así. ¡Que se joda tu sistema! Pues jugártela, ¿no? Es que tampoco tengo otra opción. Eh... No, 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 no entiendo. No entiendo qué estamos haciendo ahora mismo. No sé a qué quiere llegar Hoyt con esto. Solo tengo pareja. Voy a perder, ¿no? Ajá. Ah... ¿Sabes qué, Jason? Voy a ser, qué deloso contigo. Eres un hombre de familia. Un dedo... cada vez que pierdas... Creo que empezaremos con el anular. Wow. ¡Que os jodan! No estoy disfrutando con esto. ¡Te lo juro! ¡No necesito diez dedos para rajarte! Llevo en esto desde antes de que nacieras, chico. ¡Dalo todo, registro! ¡Vamos! ¡Ojo! Ya me ha dado, ¿eh? ¡Hostias! Vale, es un quick time event, pero rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo, rapidísimo. Vale, vale, vale. ¡Oh, me mola, me mola! Bueno, no me mola morir, pero... Pero sí me mola como lo han planteado este... Que parece combate final, pero no sé qué ha pasado. Estábamos en la masada del póker, me han cortado un dedo... Y de repente Hobbit... Se la va a jugar en un uno contra uno. Parece un poco... Claro, ¿no? Jason, ya nunca podremos casarnos. Podías haberte unido a mí. Habrías cobrado en efectivo por cada baja. ¡Qué os jodan! No estoy disfrutando con esto. ¡Te lo juro! ¡No necesito diez dedos para rajarte! Llevo en esto desde antes de que nacieras... ¡Dalo todo, Vestorio! ¡Vamos! Me has decepcionado bastante, Jason. Ni siquiera has ido a ver a tu hermanito Riley. ¿Dónde está? Tranquilo. Se lo he vendido a alguien muy especial en Yemen. Le gustan jovencitos. ¡Voy a matarte! Tengo amigos muy poderosos que se dedicarán a cazarte. No encontrarán ni un solo pedazo de ti. Vale, 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 vale. Es buena, es buena, es buena. ¡Ojo! ¡Es que quieres perder el avión! ¡Y retrasaré ese vuelo! ¡Uf! Eso lo tenemos ahí, eh. ¡Oh! ¡No! Me he equivocado. Bueno, me he equivocado, pero vamos. Con un cuchillo en el... De las dorsales y otro en el cuello. Bueno, dorsales. ¡Los oblicuos! Lo hemos matado, tío. Muy bien a la banca. ¿Y esto cuando ha muerto? ¡Buah! ¡Oid! ¡Para tu casa! ¡12 minutos tengo! ¡Llega al aeropuerto! ¿Voy a encontrarme enemigos? ¿Para dónde va hoy? Por aquí, ¿no? Tío, voy a encontrarme enemigos. ¡Oye, tío! ¡Oye, oye, 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 ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Estaba esperando porque creo que me tenía que llevar a ese coche, ¿no? Vale, segundo intento. ¡Ojo porque... Hoy te ha caído! Ha caído más. Ha caído Hoyt. Y... Y ahora tenemos que salvar... Tenemos que salvar a Rayleigh. Salvarlo, pero... Vamos a ver cómo lo salvamos, ¿eh? Sí, sí, mírate los dedos. Mírate los dedos, que un dedo lo has perdido. Eso no ha sido una alucinación. Eso... De hecho, ni siquiera lo de antes ha sido una... Bueno, sí, es una especie de alucinación. Se te ponen como en un escenario diferente, pero realmente estamos aquí, ¿no? Igual que el combate contra más. De punto de verme. ¿Estaba viendo otro por allí? Pocas, señor, ¿eh? Vale. ¿Me puedo ir? Bueno, voy a intentarlo al menos. Lo menos voy a intentarlo. No me lo creo, no me lo creo. Me he chocado ahí, vale. Salimos, salimos, salimos. Vale. Sí, seguidme, seguidme. Seguidme todo lo que queráis, ¿eh? Pero Hoyt está muerto. Ya no os va a pagar nadie, ¿eh? Ya no os va a pagar nadie. No sé por qué me seguís. Estad ahí tranquilos. Dios. La verdad es que os podéis estar quietos. Que Hoyt está muerto. Que ya no tenéis a nadie que os pague. Sí, sí, suba el puente, suba el puente. Uf. Vale, sí, sí, sí. El coche este no lo tenemos que llevar, ¿eh? Pínchate, pínchate, pínchate que se nos lía. ¿Cómo que tengo que ir ahí enseguida? ¿Quién se lleva? ¿Estás donde está la pista? Tengo 10 minutos para llegar. A ver, ¿cómo? ¿Qué creen? ¿Otro objetivo opcional? Pero la coca no es. Helicóptero, tío. No helicóptero. Vale, tengo puesta una habilidad que es para las maniauras. ¿Por dónde es, tío? Vale, es justo por el otro lado. Es que esto de las rutas, las rutas. De verdad, las rutas de carretera, tío. Mostradme las rutas de carretera en el Mampa, joder. Me estaba metiendo por donde no era. Encuentro la línea de aeropuerto y rescátalo. Estoy viendo una cantidad de enemigos aquí que no me gusta. No me gusta lo más mínimo. Y me ha detectado alguien. No sé si desde el helicóptero. Siendo de zona de misión. ¿Cómo que saliendo de zona de misión? Estaba simplemente entrando por la entrada. De hecho es que, no sé, igual desde el otro lado podía entrar. Sí, sí, voy a por el prisionero. ¿Tendremos alguna entrada más? Ya no hay tiempo, ya me lo puedo tomar con calma. Registrar a zona en busca de Railey. Vale, vamos a ir matando a los enemigos. Vamos a ir con calma. Me he escuchado ahora mismo de habla. Está hablando, está hablando. Me voy a venir a desactivar la alarma. Tranquilo, Railey, tranquilo. Está en este edificio de aquí justo. Os queréis morir, tío. Antes moríais más rápido. Antes moríais antes. Más rápido. Aquí en este edificio. Railey, ¿te quieres callar? Ya sé que estás aquí, tío. Es un poco pesado. Está arriba. Sí, está arriba. Voy a tener una granadita por aquí porque veo que hay varios. Sí, no ha estado mal. Sí, es el asesino de Hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, tío. Está movido. Hola. Que te calles ya, Railey. Que sé que estás ahí, hijo. Creo que hay unos cuantos corsarios por aquí a los que hay que matar. ¿Qué tal? Railey, si sé que estás aquí. Se me está marcando el mapa. Se me está marcando ya el juego. ¿De dónde estás? Que te estoy escuchando. Estoy aquí. Railey estará en uno de esos edificios. No, lanza tus balas conmigo. ¡Socorro! Sí. ¿Está aquí? Sí, no, aquí. Sí, está aquí dentro. Punto con el control alcanzado. Está aquí dentro. Oh, gracias. Lo conseguí. Gracias a Dios. No sabía si vendrías. Tenemos que salir de aquí. Sígueme. Pensaba que no volverías de puta. ¿Te voy sin munición? No me lo creo. ¿Me he quedado sin munición? Sí, por favor. Vale. Vale. Percepción mejorada. Vale. Vale, muerto, muerto, muerto de lanza ya más. Por favor. Por favor, el fuego. ¿Puedo subir al helicóptero? Subimos. ¿Quién se lleva al helicóptero? ¿Pilotas helicópteros? No. ¿Pero tienes licencia de vuelo? Sí, para pilotar aviones. Pues vas a tener que aprender. ¡Qué mierda! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Oh! ¡Venga! ¡Ven y para acá! ¡Venga, hasta luego! ¡Faila cuando quieras, eh! ¡Venga, hasta luego! ¿Qué es esta música, tío? ¡No sé qué es esta música! ¡Pero venga, Riley, joder! ¡Tira! ¡Ojo! ¿Qué es esta música, tío? ¡Faila, tío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, vamos a morir, joder, tío! ¡Se acabó! ¡Vamos a morir! ¡Venga, pilotango! ¡Vale! ¡Vale! ¡No sé qué hacer con esto, tío! ¡Usa la fuerza! ¡Oh, gracias! ¿Quieres probar? ¡Mierda! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Vamos saliendo, vamos saliendo, eh! ¡Por favor, esa música! ¡Que no tenga copyright! ¡Vale! ¡Le estoy pillando el truco a esto! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Genial! ¡Estás como una cabra! ¡Vamos! ¡Están en los tejados! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bum! ¡Adiós al puente! ¡Adiós en el puente! ¡No hay nadie en el puente! ¡Vamos, Riley! ¡Vamos, Riley! ¡Ese copyright de esa música! ¡A tope! ¡Sí, mire! Creo que nos vamos a estrellar, eh Me da a mí que nos vamos a estrellar Están disparando con los lanzacohetes Desde bastantes zonas Diferentes Riley, cuando quieras, eh! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Lo hemos conseguido! No, no lo hemos conseguido No lo hemos conseguido ¿A dónde estamos yendo? No sé si se puede saber Riley está ahí pilotando O aprendiendo a pilotar Se está moviendo ¿A dónde vamos, tío? ¿A dónde estamos yendo, tío? ¿Y esta música con ese copyright, tío? Riley Creo que viene por aquí, ¿no? ¡A lo menos! Vale, uno menos Hemos tirado a uno Bueno, hemos tirado a dos Porque yo solo veo uno aquí Vale, ¿cómo se desvía? No se yo moviéndolo, ¿eh? Es el balanceo del helicóptero ¡Uf! ¡Ha faltado poco! ¡Lo haces como un profesional! Sí, bueno, aprendí del mejor ¡Sigue en esa dirección! ¡Los demás nos están esperando! Vale Muy bien, puedo hacerlo Sí Sí Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Ojo! Apostando contra la casa Misión completada Hemos salvado a Riley Nos hemos escapado en helicóptero Hemos matado a Hoid Lo importante Hemos perdido a Sam Por el camino Sam, pues, ha servido bien a su país Muy bien, sí Claro Nos... ¡Oh, Dios! Por lo visto Nos vieron cuando estuvimos con Riley Supuestamente Sam había Había como hackeado la cámara Para dejarlo en bucle Y no fue así Lo que no sé es por qué Hoid después Nos ha permitido seguir ahí Liándola ¿Quién es aquí? ¿El doctor? ¿El doctor no está? Bueno, sí Sí está, pero... ¿Están vivos? Sí Jason ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No pude detener a los guerreros De la jungla Lo siento Se llevaron a tus amigos No lo entiendo Tengo que ir al templo ¿Qué haces por todo, doctor? ¿Por qué se los han llevado al templo? ¿Qué pretenden los Raqqia? ¿Por qué se los han llevado al templo? No entiendo nada ¿Qué es este giro que está dando la historia al final, tío? No entiendo, tío ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Decisiones difíciles Renunte con Citra ¿Rayle, me acompañas? Sí, sí, Rayle me acompaña ¿Por qué se los han llevado al templo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa aquí? Me alegro de que hayas vuelto victorioso ¿A dónde lo llevas? Te estoy ayudando Ey, 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 qué es esto Vamos, mírate Grande, fuerte Poderoso ¿Por qué quieres volver a ser desde antes? Ah, ahora Eres perfecto Es culpa Te dejé vivir Con un gran lastre La senda te ha purificado Pero falta un último paso Esto está mal No lo hagas Te quiero, Jason Pero no dejas que te transmita todo mi amor Sé que esto va a ser muy duro Me duele verte sufrir Cita Solo quiero ayudarte Amarte por ser quien eres Adorar al hombre en el que te has convertido Pronto acabará todo Te llevaré a la tarima Y serás libre de tu pasado Y entonces Seré tuya Los va a matar Cita Los va a matar A ver Es que si no No entiendo yo otra forma de liberarse del pasado A ver Si ya Jason había dicho que se iba Que se iba a quedar aquí No hace falta matarlos Déjalos que se vayan Ya está Están contentos Ellos se van Siguen con su vida Después de esta experiencia Yo me quedo aquí Solo el más fuerte sobrevive Con los Raki antes eres muy poderoso Como los que vinieron antes Los cuchillos son para matar No para salvar a nadie ¿Lisa? ¡Vaya guerrero! ¡Estás hecho ni morir! ¡Habas por la espalda! ¡No! Poderoso guerrero Tú mereces el Tatao final Todos van a caer a tus pies Mi cara está lo mismo para grabar, ¿no? Vas por ahí con todas esas armas Y esos tatuajes tan raros Pero se habrá su pasión Porque ahora tienes Esos tatuajes en el reto Y los estoy borrando, Jason Soy tuya Todos lo somos Esta es tu isla Míres en un mundo de fantasía Voy a borrarlo ¡Nada! ¡Nada! Completa la senda O todos tus avances Tus tatau Todo lo que has hecho hasta ahora En esta isla Se borrará Estás preparado, guerrero Aquí está tu arma Dame, dame El tatau final, dice Salva a tus amigos O únete a Citra ¿Qué dices? ¿Y salva a mis amigos? ¿Qué pasa? ¿Tengo que tomar una decisión? Ufff Eh Hostias Hostias, que ha pasado aquí Eh Sí, sí, parece que tengo que tomar una decisión Que eso de Dejar pasar el tiempo parece que no cuela Hay veces que en Far Cry puedes Permiten esto, ¿no? De no tomar ninguna decisión Y ocurre otra cosa Eh Salva a tus amigos o únete a Citra ¿Qué pasa si salvo a mis amigos? ¿O qué pasa si me hago una Citra? ¿Que lo voy a matar? Salva a tus amigos Y el hermano, ¿qué? ¿Y Rayleigh, qué? Al final el objetivo aquí era salvar a nuestros amigos Desde el principio, ¿no? Pero es que Citra es mucha Citra, eh Preparad los Tatau Los Rakiaz renacerán El guerrero definitivo Se ha entregado en lugar del cobarde Bas Que su espíritu quede libre por el futuro de nuestro pueblo Está hecho Abrázame Eres la perfección La evolución de tu especie Y nuestros hijos guiarán a los Rakiaz Empurécete contra la oscuridad Eres un guerrero Muere como tal Has ganado Boom Y así Se acaba la historia de Far Cry 3 Increíble final Debería haber dejado salvar a nosotros A los amigos Pero bueno Así termina la historia de Far Cry 3 No sé si Entiendo que voy a poder seguir jugando ¿No? En esta partida ¿O qué? He visto no ha muerto ¿Qué habría pasado si hubiese elegido salvar a los amigos? Creo que me habrían matado igualmente Sí, yo creo No lo sé, la verdad No sé Seguramente busqué Busqué el otro final Seguramente busqué el otro final A ver cómo habría acabado Pero seguramente nos habrían matado igual Sí Yo creo que nos habría matado igual Por elegir a los amigos Por delante de a los hackear Yo creo que Yo creo que estábamos pilladísimos O sea que habíamos muerto Sí o sí No hemos visto al resto de amigos Solo hemos visto a Liza Y la verdad Entre Liza y Citra Pues me he quedado con Citra Sí Sí, la verdad No pueden hallar La cosa es esa No sé ¿Qué habría pasado con el otro final? Me encantaría saberlo Me encantaría saber ¿Qué pasaría con el otro final? Bueno, acabamos de Far Cry 3 Para mí Para mí en el top En el top de Far Cry Yo he jugado Antes este había jugado el 4 Primal, 5 Y New Dawn Vale, había jugado sus 4 Far Cry Este es el quinto Far Cry que juego Para mí este Far Cry 3 Yo creo que es top 3 Yo creo que es top 3 Top 3 Incluso top 2 Lo pondría top 2 Lo pondría top 2 Este Far Cry 3 Por detrás De Far Cry 4 Es que a mí Far Cry 4 Fue seguramente Creo que el primer juego de historia Que jugué en Play 4 Y claro Fue como Wow Fue una locura Far Cry 4 en su momento Cuando lo jugué Para mí Y creo que está mejor Que Far Cry 3 Porque es Es una mejora Es una mejora de Far Cry 3 La historia quizá La historia quizá Me ha molado más este El tema de los rakiados Y eso Pero Far Cry 4 Es un juego bastante bueno también Ya Far Cry 5 Tira por otro lado Pero este Far Cry 3 La verdad que me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Tenía ganas de jugarlo Tenía desde hace tiempo Y por fin le he metido mal A este Far Cry 3 Que siempre me habían dicho Que era un gran juego Y de verdad Me ha encantado Me ha encantado el juego Me ha gustado mucho la historia Cosas Cosas de las que quejarme Sobre todo la parte de la jugabilidad El tema de las rutas de carretera Ya sabéis que Siempre me he quejado A lo largo del juego Me he quejado bastante sobre eso Me quejo también Del tema de cambiar de arma Y el tema de curarse Es que A mí muchas veces Os juro que le daba Que no me hacía ni caso Que no me respondía Como que le costaba un poco El recibir la respuesta Al juego También No sé qué comentaros Del juego El tema de puestos Creo que se pasaron un poco 34 puestos Creo que son demasiados No son puestos difíciles Habría preferido Menos puestos Y más difíciles Que 34 puestos Y realmente son todos fáciles No hay No hay muchísimos enemigos En ninguno En Far Cry 4 por ejemplo Incluyeron las fortalezas Que eran Puestos más difíciles Creo que fue un acierto Eso de las fortalezas Porque aquí En este Far Cry 3 Hay muchísimos puestos Pero son muy fáciles Son muy fáciles Pero se te hace pesado Estar yendo a tantos puestos Todo el rato Se hace un poco Un poco pesado En ese sentido Después el tema Encargos ¿Qué os puedo decir? Los encargos de caza Interesantes No los habéis visto todos Pero bueno Hay encargos De animales especiales Para conseguir pieles Y hay otros encargos Que son un poco random De repente te dice Que en una perrera Ha habido rabia Con unos perros Y tienes que matar A perros con RPG Hombre Pues es un encargo curioso Es un encargo curioso Cuanto menos Tema secundario Pues tampoco os puedo contar Mucho más Las misiones de Se Busca De Se Busca muerto Que había que matar enemigos Pues no soy más En las que hay que matar Al enemigo Que estamos buscando Con una eliminación Tienes que ir con sigilo Bueno Tienes que ir con sigilo No está mal del todo Tema jeringuillas Creo que es un tema Que está bien tratado Tema salud A mi se me ha quedado Muy corta la salud Muchas veces Es que Lo que pasa es que La salud no se te cura No se te regenera la salud Al 100% Eso debe estar dividido En barras de vida Como que te lo complica un poco Porque muchas veces Yo no me he dado cuenta De que tenía dos barras de vida Y yo a lo mejor estaba confiado De que las tenía todas O de que tenía más El hecho de que no se te regenere La salud completa A mi eso no me ha gustado No me ha gustado Más que nada Porque Yo no me he estado fijando Y claro Al no estar fijándome Ha pasado que Muchas veces me han matado Porque Estaba Yendo a un sitio Solo con dos barras de vida Y no me he dado cuenta Entonces eso Regular Eso regular Eso de Tener la vida dividida en barras Y que no se te regenere Entera Regular A mi no No me ha gustado Demasiado Y después no se que más Que más puedo deciros La verdad Tema vehículos Los vehículos así que se veían Como antiguos No giraban No giraban El resto El resto si que iba bien Y Pero la conducción Si que es un poco Un tema No voy a decir un tema Mejorar Porque Este juego es de 2012 Han pasado 8 años Es un tema que ya ha mejorado No estoy aquí para comentar ahora Que mejore la conducción Porque es algo que ya ha mejorado Con el tiempo De hecho es que Casi todos los aspectos negativos Que estoy mencionando Son cosas que Ya han ido puliendo Y ha ido mejorando Ubisoft En De las entregas posteriores La verdad Un gran juego Far Cry 3 Me apetecía jugarlo Lo tenía por ahí Gran historia Que ha acabado con Con todos muertos Hemos acabado todos muertos Hemos acabado todos Y cada uno de nosotros Muertos Y más Que parecía así Como el El enemigo principal Del juego Pues no lo ha sido No Para nada Es que no No lo ha sido Para nada En Far Cry 4 Por ejemplo Pegan Min Si que aparecía en portada Y si que era El enemigo principal En Far Cry 6 Se supone que también Que aparece en portada Ese preso El enemigo principal Pero aquí Pues Aquí no nos hemos encontrado Eso Nos hemos encontrado Que Bas Era un súbdito Bueno no un súbdito Pero trabajaba Para un Capo más Más importante Que era Que era Hoyt Que se ha llevado Una buena Los combates Contra Basis Hoyt Interesantes Quick time events La primera con Hoyt Muerto Porque no No me lo esperaba Ese Esa secuencia Tan Tan rápida Y creo que Que ha molado Creo que ha molado El juego Algunos Bueno Algunos aspectos Raros Que he ido comentando Durante la historia De cosas que han ido pasando Y que he dicho Hostias Esto podría haberse hecho De otra forma Y tendría más sentido Pero bueno Creo que ha estado bastante bien Me lo ha pasado bastante bien Me ha gustado mucho el juego Y si puedo pasar los créditos Lo puede pasar Vamos a ver como continúa esto Porque ¿Volver a la isla Y seguir explorando? Sí, claro Vale Pues sigo en la isla Trofeo ganado Me he dado viaje No puedo entrar al templo ¿No? Parece que el templo ya El templo está ya Fuertísima Supuestamente ya había muerto Claro Supuestamente había muerto Pero No me voy a quedar muerto Mira, el complejo Me han quitado el viaje rápido Que tenía hasta aquí Pero puedo seguir haciendo Viajes rápidos Al resto de 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 la isla De Rook Island De la isla de Hobbit No sé si tiene nombre Y bueno Pues me quedan bastantes encargos Por aquí como veis Seguramente intenté sacar el platino Tengo también Tengo también Los DLC Tengo los DLC del juego Así que No sé No sé que son los DLC Supongo estos Estos aquí naranja ¿No? Serán los DLC Expedición perdida y Hark Sí Hark Lo pronuncia Hark Tenemos aquí los DLC Pues yo creo que jugaré Los DLC No sé Sí, tengo Unidad de pruebas Esto es Sin mi escas Intenciones Expedición perdida Y aquí otra Expedición perdida Pues como digo Estos son los Creo Creo que son los DLC ¿Vale? Porque la edición esta Traía todo Todo el contenido De Far Cry 3 Si son los DLC Si veo que Tiene como más historia Y tal Pues lo subiré ¿No? Porque he subido Por ejemplo Far Cry 5 Sí que subí la historia Principal Y subí la historia De los DLC También Y aquí pues Haré lo mismo Lo que es la historia Principal del juego Acabado ya Pero Oye Esos DLC Echaremos un ojo Y si son historias Interesantes También las tendréis Por aquí Por el canal Nada más Espero que os haya gustado Esto No sé Cuál es la siguiente serie No sé nada Porque Estas series son atemporales Estoy terminando de grabar Esto a 2 de diciembre De 2020 No sé cuándo lo tendréis Pero vale Entonces esto es Completamente atemporal No sé qué tendréis Qué habréis tenido antes No sé qué tendréis después Lo que sé Es que seguiréis teniendo Contenido en el canal Siempre O casi siempre Nada más Nos vemos en la próxima Crax Espero que os haya gustado Y adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.